Adler García Juárez se convirtió en el gran triunfador del primer torneo de pesca Campeche 2016 al final de las dos jornadas luego de tomar una ventaja inicial que no perdería para adjudicarse un premio económico de 90 mil pesos donado por el gobierno del estado. En la dársena de San Francisco fue el sitio de cierre de especies y premiación encabezado por el secretario de Turismo Jorge Manos Esparragosa y la secretaria de Pesca y Acuacultura Dulce María Cervera Cetina así como autoridades municipales y de la zona naval militar. Sí, bueno, muy contento realmente, un gran número de participantes, 113 participantes agradecer a los pescadores de los estados vecinos de Yucatán, de Quintana Roo, de Tabasco, de los municipios de Ciudad del Carmen, de Palizada, que vinieron aquí a este primer torneo total de pesca y bueno, realmente la instrucción del gobernador del estado, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas ha sido muy clara, que no solamente llevemos a cabo eventos sino que realmente hagamos buenos eventos que sean de sana convivencia lo vemos el día de hoy, que realmente fueron dos días donde se tuvo lleno también lo que fue el torneo de pesca infantil Los ganadores en la categoría de adultos del torneo de pesca fueron Adler García Juárez con 1019 puntos el segundo lugar fue para Víctor Manuel Sosa Mena con 781 unidades sumando un premio de 40 mil pesos donado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura el tercer sitio lo obtuvo Carlos Isaac Ramírez Valladares con 747 puntos y un premio de 20 mil pesos donados por el Campeche Country Club y la cuarta plaza fue para Abraham Azar Huabi con 679 puntos ganando un kayak el mejor ranqueado en kayak fue Luis Fernando Alpuche Chi y el ganador de la rifa principal fue Daniel Alfonso García Adler García Juárez se sintió contento por obtener el primer lugar y estas son sus palabras Sí, cómo no, muy contento pues fueron dos largos días de pesca, de sol, de sufrimiento, de estrés pero gracias a Dios se nos dio suerte y hubo jureles, un robalo por ahí, unas barracudas y unas corvinas creo Previo a la entrega de reconocimientos en categoría adultos se premió a lo mejor del torneo de pesca infantil obteniendo el primer lugar, Estefanía Carmona Ortiz de 10 años al capturar 10 tilapias el segundo lugar fue para David Quijano con 5 tilapias el tercero para Diego Sierra con 4 y el cuarto para Guillermo Ferrer Ayala con 3 la quinta posición la obtuvo Natalia Polanco Ali con 3 tilapias salvo Estefanía Carmona que obtuvo una bicicleta todos los demás ganadores recibieron un kit de productos de pesca y una caña de pescar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!